Sí, otra vez, ¿a quién te va a venir? Bueno, pues ella también te ha enterado. Sí, vale, 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 pues. Yo ya estaba. Yo ya estaba muy animada. Yo lo pensaba. Yo ya lo pensaba, pero digo, bueno, igual viene un rato, digo, ¿no? Y no sé si contarlo, entonces teníamos ocho. Vale, y bueno, confirmar Asunta y Jesús, pero bueno, seguro que vienen porque hablé con Asunta y... Ah, que por cierto les dije, pero ocho. Ocho, sí. Sí, ¿está bien? Ocho, pero por eso cuando ya es pronto, le damos la convocatoria y para poder que... No plazas, cariño, ¿vale? Y luego, porque...